Give me the microphone, motherfuckers. It's a brat, nigga. Yo, DJ, are you ready? Chécame. Chant. Este, man, es un real motherfucker. Yo represento en la puta casa. Dile a tu mamá que se pase por la mía. Jodo tus encías, fui de alternativa. Chico, en este mierda no gasto ya más saliva. ¿Qué te pasó? Ya te jodí el culo. Querías tú ganar. Chico, ibas de chulo con ese cubata, bebiendo matarratas, follándome a tu madre y abriéndole a las patas. Esto es lo que hay, yo. Es el Blast 3. Represento San Blast City, todo bueno, man. Chico, represento en el mic, todo bueno con el bra. Ya sabéis lo que hay. 3, 2, 1, que te den por culo. Yeah. Yo. ¿Estás preparado? Yo, DJ. Yo, mira, mira. Me duele la nariz, la barriga y la muñeca. Eres de Madrid, seguro que de chueca. Con ese polo, te llega casi por las rodillas. Auténtico. Estilo de Sevilla, taniquila. Se me cae el agua. Mejor lo dejo por aquí, ¿no? Eres de Madrid, de esos que están fumando po' aquí. Sí, seguro. Te falta la gorra plana. Eso al menos es lo que creo. Conocí a ella, tu hermana. Sí, esto va bien. Casi tanto como mi madre, eso dice, ¿no? Sabes, me toca bastante las narices, que digas tonterías sobre las madres. No mola. Yo cuando juego el bimbal siempre saco bolas extras. Yo, ahí está mi gente. El Erdamblo va directamente desde la mente improvisando. Sí, estáis 20 segundos pa' tu culo. El Erdamblo, si quieres vamos luego por ahí, hablamos. Lo sabes bien. Hablamos de trap y de gramos, de tramos. El Erdamblo siempre mueve así las manos, se me doblan. Yo, soy como el puble, boble, doble. El Erdamblo hace esto. ¿Quieres cobre? Bronce, oro. Yo lo mejoro siempre. Andamos por él, haciendo ese como serpiente. ¿Te gusta? Que sí. ¡Bien!